Continuamos, vamos al otro set con nuestra compañera Lucía López, que bueno, que ya saben ustedes que cada semana pues nos hace, nos regala algunos consejitos para optimizar los bolsillos, aprender a reutilizar y ahorrar un poquito en esta economía doméstica que está un poco así desajustada. Cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? A ver. Efectivamente, lo prometido es deuda y por eso hoy os voy a traer unos trucos para que podamos ahorrar en nuestro día a día. Lo que vamos a hacer es cambiar productos más caros o que son específicamente para una cosa por tres productos básicos que todos tenemos en casa y son muy versátiles y eficaces. Veo limón, vinagre y papel alba, papel de aluminio. Efectivamente, vamos a empezar con el papel de aluminio. El papel de aluminio es un imprescindible en todas las casas. Sirve para envolver bocadillos, para mantener calientes las comidas y también para proteger los alimentos en el frigorífico. Sí. Pero también tiene otros usos que nos van a ayudar a ahorrar dinero y tiempo. Ah, qué bien, no los conocía, a ver. Sí, mira, por ejemplo, puede proteger tu ropa en la lavadora. ¿Qué dices? Claro, porque aunque pensemos que la lavadora únicamente actúa en beneficio de nuestra ropa, también la desgasta. Elimina las manchas, vale, pero también la desgasta. Esto se debe porque la electricidad estática que se genera durante la fricción en el centrifugado hace que las pelusas y otros elementos vayan a las prendas y al final acaban desgastándose. Entonces, simplemente basta con añadir tres bolas de papel de aluminio en el tambor de la lavadora y estas atraen la energía y protegen las prendas. Qué maravilla, oye, pues tomo nota. No lo sabía, fíjate. Se alarga la vida útil y además las bolas se pueden reutilizar en otros lavados. Muy bien. Luego también otro plan que nos gusta es hacer una barbacoa de vez en cuando con los amigos, con la familia, pero luego limpiar la barbacoa. Es un rollo. Es una tarea muy pesada. Y cualquier trapo luego hay que tirarlo porque se te queda súper sucio y... Exactamente. Entonces también nos puede ayudar el papel de aluminio. Antes de hacer la barbacoa, quitamos las parrillas, los protectores de llama y ponemos una lámina de aluminio debajo de los quemadores. Y entonces cocinamos de normal, volvemos a poner la parrilla, los protectores y toda la grasa y los restos de comida van a caer en la lámina de aluminio y no en la barbacoa. Muy bien, oye, muy bien pensado. Y también, por ejemplo, en la plancha. Cuanto más tiempo tardemos en planchar, más es la factura de la luz. Claro, a veces hay que estar ahí dándole y dándole para que se vaya la arruga. Exactamente. Y entonces el papel de aluminio nos va a ayudar a planchar más rápido. ¿Y eso? Quitas la funda de la plancha, pones el papel de aluminio lo más liso posible y vuelves a poner la funda. Entonces tú vas a planchar normal y luego vas a ver que las arrugas desaparecen más rápido. Porque el papel de aluminio es reflector del calor y al darle simplemente unas pasadas... Claro, suben más las temperaturas, ¿no? Exactamente, por las dos partes se plancha al mismo tiempo. Qué bien. Entonces vas a tardar menos. También sirve para proteger tu tarjeta de crédito. ¿Qué dices? Sí, sirve para todo. Más dinero no nos va a dar, pero... Pero exactamente, protege. Porque ahora las tarjetas tienen una tecnología que se llama contactless, que es para amenizar el proceso de compra, que no te pide el PIN y tal. Entonces, algunos carteristas están utilizando un móvil con esta tecnología. Entonces simplemente con pasar a 15 centímetros de tu bolso, pues te pueden robar sin necesidad de quitarte nada físico. Entonces lo que puedes hacer es simplemente, una solución muy barata, envolver con papel de aluminio la tarjeta. Y así el lector de tarjetas se va a confundir debido a la cercanía de este material con tu tarjeta. Qué bien. Oye, pues mira, bueno saberlo. Un poquito de papel en la cartera y listo. Exactamente. Y también las joyas de plata, que da tanta rabia cuando pierden brillos, se ponen negras. Sí, o amarillentas. Y la cubertería de plata también pasa lo mismo. Y tenemos que estar mucho rato o con la tela que es específica para limpiar la plata, con productos. Vale, pues simplemente poner una olla con dos láminas de aluminio y ponemos las joyas de plata, la cubertería, lo llenamos con agua, le echamos una cucharada de bicarbonato y lo ponemos a hervir durante 15 minutos. Qué bien. Y ya está, lo tenemos como nuevo. Qué bien. Efectivamente. Y ahora vamos a ir con nuestro siguiente protagonista. Uy, el vinagre. Eso sí que lo utilizo yo en casa, ¿eh? Sí. Aparte para alinear la ensalada, sí que a veces le pongo un chorro, por ejemplo, al lavavajillas. Esto son trucos de la abuela. Exactamente. Es que el vinagre precisamente es desengrasante y es también para quitar el mal olor. Entonces, para quitar el mal olor del lavavajillas sirve perfectamente, también para el mal olor del horno y del microondas. Pero aparte de estos electrodomésticos, también para quitar el mal olor de cantimploras, que a veces se quedan así con olor a cerrado, húmedo, y para quitar el mal olor de las zapatillas. ¡Uy! También. Qué bien. Entonces, fabuloso el vinagre. También es un potente... Aparte económico, ¿no? Porque claro, con una botella de vinagre que cuesta muy poquito, podemos utilizarlo para muchas cosas y ahorrarnos un montón de detergentes y de historias, que al final compras mil productos, tienes mil productos ahí en casa, te has gastado un dineral y luego no sabes para qué sirve. Exactamente. Te sirve para aderezar la sarrada, para limpiar, para todo. Luego también es un potente antical. Para desatascar las tuberías, los grifos y tal, también sirve. Y también para quitar las manchas de óxido en superficies. Por ejemplo, la superficie de la alcachofa, de la alcachofa de la ducha, a veces se oxida. Y las cerraduras. Y entonces le damos con vinagre y con un cepillo de dientes y se va muy bien. ¡Qué bien! Y también es muy bueno para combatir el moho. Por ejemplo, el moho de camisetas o zapatos que se hayan quedado en algún sitio así húmedo. Un poquito de humedad y eso. Exactamente. O también para paredes exteriores. Si tienes una terraza o un balcón, normalmente en la pared, en la parte baja, sale un poco de moho. Pues esto con vinagre y bicarbonato también se va. ¡Qué maravilla, hija! Cuántas cosas nos están... Estoy segura de que todas las amas de casa que nos están escuchando ahora, desde casa y también los amos de casa, pues están tomando nota, ¿eh? Porque yo hay muchas cosas que no sabía. Es que la verdad es que es impresionante lo que puedes hacer con estos tres productos que son tan básicos. Y luego el limón, que es un producto tan querido en la región de Murcia, pero también es un gran limpiador. Por ejemplo, si hemos dicho que el vinagre ayudaba a quitar las manchas de óxido en superficies, el limón ayuda a quitar las manchas de óxido en la ropa. Por ejemplo, si tienes una camiseta con cremallera y esa cremallera se ha oxidado y ha manchado la camiseta, pues le puedes dar con un poco de limón y sal, la expones al sol y se va la mancha. ¡Qué maravilla, hija, por Dios! Y así no utilizamos la lejía, por ejemplo, que además daña mucho los tejidos. Exactamente, y también es más contaminante para el medio ambiente, o sea que genial. Luego también es desinfectante y desengrasante porque tiene propiedades antibacterianas, entonces nos sirve para desinfectar cualquier superficie, tanto el baño como la cocina o como cualquier otra zona de la casa. ¡Qué maravilla, hija! Yo lo utilizo también, que se lo he visto a mi madre hacer, un beso, mamá. Por ejemplo, una paellera grande, que sabes tú que a veces se queda un poquito pegado, pues mi madre siempre coge un limón, lo restrega bien por toda la paella, por toda la paellera y luego ya pues nada, con un poquito de agua y jabón y eso y se va. Que sale súper bien porque es el desengrasante, entonces al final lo quita todo en un momento y lo hace todo mucho más fácil. Pues nada, qué bien. ¿Alguna cosita más? Sí, es blanqueador, también es blanqueador, entonces si tienes alguna mancha pues le das con la parte carnosa del limón y lo expones al sol el mayor tiempo que puedas, cuanto más mejor. Y ya lo lavas de normal y ya pues tienes la ropa como nueva otra vez. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer aprender de todos estos truquitos, la verdad, esperamos con más consejitos la semana que viene y otras noticias que nos vas contando a lo largo de la semana. Gracias Lucía López.